Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. ¿Tú me estás diciendo entonces que existe una cierta izquierda epistemológica con una cierta metodología gattopardiana? Esa novela italiana que reza que cambie todo para que no cambie nada. ¿Acaso inspirada por eso que tú también reflejabas sobre ese obrero blanco en el norte que termina reproduciendo Lógica porque está más o menos bien acomodado en una cosa muy parecida a la clase media, aunque ni siquiera lo sea? ¿Existe una izquierda que incluso quiere presentarse como descolonial y está finalmente sentada en eso que Alexis de Tocqueville llamó «se petite vulgaire plaisir», sus pequeños y vulgares placeres, defendidos incluso epistemológicamente en nombre del descolonialismo y de la izquierda? Mira, en Puerto Rico decimos entre la convicción y la conveniencia hay una línea muy tenue. Entonces, yo no sé dónde empieza la convicción. O traducido en venezolano, el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que te tenía. Exactamente. Entonces, la pregunta aquí para mí es, el tema central para mí es que hay un marco categorial, como diría Inke Lamer, que es el que también informa las políticas de si es de izquierda. Entonces, más allá de si lo hacen por conveniencia o no, el tema aquí central para mí es el marco categorial del cual están partiendo, que es un marco categorial muy problemático, con el cual están haciendo políticas que van disparándose a su propio pie, que van poco a poco yendo a un abismo. Entonces, yo decía esto porque, fíjate, esta lógica, verdad, cartesiana que mencionaba que pareciera una tontería esto del dualismo cartesiano, ¿qué es eso? Bueno, los humanos, la naturaleza, pero fíjate cómo llevamos 400 años de producción de tecnología bajo la cosmovisión dualista cartesiana, donde nos hemos creído que la vida humana ontológicamente está insulada y separada de las otras formas de vida. Y que, por tanto, si tú destruyes esas otras formas de vida, no pasa nada con la vida humana porque la has concebido como insuladamente separada de eso, que puede destruir todo lo que tiene alrededor, pero la vida humana sigue. Esa estúpida idea, es una idea estupidísima. Esa idea estúpida no existía en ninguna civilización, con todos los problemas, errores, críticas que le podamos hacer, ¿no?, a ninguna civilización antes de la modernidad occidental. O sea, el antropoceno que se está hablando, esto de los humanos destruyendo la vida en el planeta, es algo propio de una civilización. No somos los humanos. Los humanos hemos vivido miles de años en el planeta Tierra. Han habido civilizaciones, pero ninguna tuvo la estupidez de producir tecnología bajo concepción dualista. Todas tenían concepciones holísticas, Miguel. Entonces, al tener concepciones holísticas, le era un sentido común que la vida humana depende de lo que tienes alrededor y las otras formas de vida. Y aquí estoy obligado a detenerte y hablarte entonces del rol del COVID-19, de esta pandemia que teníamos 100 años que no vivíamos y que parece demostrar en la cruel y testaruda realidad muchas de las propuestas y avances del descolonialismo. Ramón. Bueno, Miguel, esta pregunta del COVID yo creo que es fundamental. Tiene que ver con lo que venimos hablando. O sea, yo estaba diciendo que como el cartesianismo, ese dualismo cartesiano, es la concepción que constituye las formas de tecnología del capitalismo, que se hace tecnología pensada desde una cosmovisión cartesiana. Es decir, la tecnología lleva allí la racionalidad de la destrucción de la vida en la medida en que ha pensado que la vida humana no depende de lo que ocurre alrededor. Entonces, se hace tecnología que destruye las cosas alrededor o contamina lo que tienes alrededor y asume equivocadamente que la vida sigue. Y en realidad, esta concepción es muy estúpida, es con la que llevamos 400 años de modernidad capitalista occidental a escala planetaria. Es decir, esto es para dar un ejemplo muy concreto de cómo esta discusión es vida o muerte. Aquí no estamos hablando de una filosofía sentada en un café. Es que esto es vida o muerte. Si no nos descolonizamos de cosmovisiones dualistas cartesianas como esta y no nos movemos en dirección a cosmovisiones holísticas que la han tenido toda la vida los pueblos indígenas de este planeta en África, Asia y América Latina y en el norte global también, aunque fueron destruidos muchos de esos pueblos. Es decir, concepciones holísticas que mantengan la idea de que los humanos convivimos dentro de un solo cosmo con otras formas de vida y que para que la vida pueda reproducirse humana y no humana no podemos estarnos destruyendo lo que tenemos alrededor. Tenemos que entender que la vida en su sentido amplio, no antropocéntrico depende de esas interacciones equilibradas y balanceadas entre diferentes formas de vida. Si hay una forma de vida que destruye a las otras, pues se acabó la vida en el planeta tan sencillo como eso. Pero esa idea estúpida no la tuvo ninguna civilización en el pasado. La tenemos en esta civilización desde hace 400 años y ahora mismo no sabemos qué va a pasar de aquí a 100 años. Está en cuestión si la vida va a seguir. Es decir, quiero decir, la vida humana y cuántas especies desaparezcan junto con la vida humana. Porque yo creo que la vida en el planeta Tierra seguirá sin los humanos. Lo que está en cuestión aquí es cuántas especies destruirá la vida humana, es decir, esta civilización, antes de desaparecer. O sea, y por tanto estamos en un momento de la historia que es vital que intervengamos para salvar la vida en el planeta Tierra y sobre todo la vida humana y no humana. Es decir, fíjate que la civilización occidental siempre se acredita a sí mismo los éxitos. Pero cuando se trata de sus fracasos, entonces vienen con un discurso humanista. Cuando se trata de la destrucción ecológica del mundo, cuando se trata de haber matado a millones en Irak, el humanismo no aparece. Ahí siempre los malos son los otros. Y Occidente está salvando al pueblo de Irak. Cuando están llevando a la quiebra económica a Venezuela y haciendo que mucha gente esté pasando situaciones muy difíciles, incluyendo miles de personas muertas por ese bloqueo, como ha dicho ya varios estudios que se han hecho, ahí los malos son los otros. Occidente está bien. Cuando se trata de la destrucción ecológica del mundo que ha producido esta civilización, entonces el problema somos los humanos. Entonces dicen los humanos somos destructivos a la vida. Mentira. No somos los humanos los que estamos destruyendo la vida. Los humanos hemos vivido miles de años en el planeta Tierra, cientos y miles de civilizaciones, y ninguna ha destruido la vida como este. Es decir, es la civilización occidental con un capitalismo que se organiza a través de lógicas dualistas cartesianas la que nos está llevando a la muerte. Y si nosotros o acabamos con el capitalismo, pues el capitalismo acaba con la vida. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.